El Demon, John Truman, la Ivy es Demon, tiene su corte igual que yo, ella es bandida, 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 y me mora La disco encendía, y ella lucía, nombre de Pilariana, pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer eso que no se podía, se tomó una pastillita así que hasta el otro día Que era una demente, yo lo sabía que le gustan los bandidos, también lo sabía Pero al parecer nos empezamos a aparecer, si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer Y hoy salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional, si sube foto en bikini hay paro nacional Na 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 na, salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional, si sube foto en bikini hay paro nacional A vermos las vestigias denak? Company way glissi game me ama y trece Las, baby we one Bandida, 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 quiere salir conmigo escondidas Tiene a las de ella, también enemiga Se tiran los poli y nos vamos a la huida Ella no tiembla, tiene su ropa pa' que la defienda Lo que tenemos no habrá quien lo entienda Tengo esmeralda y belleza en las prendas Entra Frozen, Rio G, en todos lados la conocen Es OG, Chibi Flossing, All of Me Entra el casa, así es por mí Y nunca anda sola, del grupito y es la que controla Está con el Demon, la amiga con Mora Puerto Condado, en las motoras Y sale a misionar Siempre rompiendo los outfits, designer Y si le da con frontear Ella le ronca la muñeca en hielo y le saque el audemar Comparten la mola y con besos se empiezan a tocar Quieren ser eso y ya Y hoy sale a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Hey, modelito de revista pero senda diabla Todos sus trambos under water les apruebe agua Con nadie en los aulas Se metió una rola y la bajó, comadra Sus corrillitos de guaynabo y se las lleva pa' calma Después pa' la loisa, capean la calma Si la nota me sube, ese culo me calma Apaga el celular pa' que no suene la alarma Hoy se quieren pastillar Pa' que la vaya a martillar La voy a romper como en billar Ella sabe que es sexo y ya La última vez se creció y termino a rodillas Y sale a misionar Siempre rompiendo los outfit designers Y si la da confrontar Ella le rompe la muñeca en hielo y le saque el audemar Comparten la mola y con besos se empiezan a tocar Quieren sexo y ya ¡Suscríbete! Huecó� Calm Ve